Porque el ser humano tiene un proceso de crecimiento y la calidad de ese fruto o de ese árbol depende mucho en qué tierra está echando raíces Y esa plantita antes de ser un árbol frondoso con frutos primero fue una semilla, después fue una plantita pequeñita con una hojita Luego fue creciendo y de repente por la fragilidad todavía de sus ramas se inclinaba Pero cuando queremos que un arbolito sea un árbol firme entonces agarramos un palo recto y lo atamos al tallo para que crezca recto Y hay una dirección porque sabemos que así es la forma correcta Entonces ese árbol tiene una dirección hacia dónde crecer Y es comparado con el ser humano, tiene un proceso de crecimiento Y en ese proceso de crecimiento necesita ser cuidado, necesita ser nutrido Y llegado al momento correcto ese árbol va a dar un buen fruto Y el fruto que esperamos porque si nosotros plantamos un árbol de naranja no esperamos que caiga piña de ahí Entonces como yo estoy sembrando así voy a cosechar Y si yo en la vida de mis hijos sembré descuido, sembré inegligencia No esperes que tu hijo sea un chico respetuoso, un chico atento Si no hubo corrección y disciplina Como padres tenemos la obligación de equipar a nuestros hijos con las armas necesarias para construir su futuro Y enseñarles a ellos a eliminar de sus vidas todo aquello que los desenfoque hacia ese proyecto de vida que ellos tienen sobre sí Y si no hubo corrección y disciplina